¡Tú, Carlos! ¡Tú, tú! ¡Pásalo! 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 ¡Postura, Carlos! ¡Postura! ¡Hay que pasar de la guardia! ¡Hay que chancar esa pierna! ¡Mira esa pierna que tienes ahí! ¡Chácala con la mano! ¡Y por ahí pasa! ¡La pierna que tienes chancada! ¡Chácala bien con la mano! ¡Y por ahí! ¡Que no saquen la pierna! ¡Carlos! ¡El río de los gritos con la mano! ¡No, no, 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 no! ¡Chácale la pierna! ¡Chácale la pierna! ¡Chácale la pierna! ¡Ahí! ¡Esta! ¡Bien! ¡Pasa por ahí! ¡Pasa por ahí! ¡Pasa! 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 ¡Pasa ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, Carlos! ¡Eso! ¡Pasa, Carlos! ¡Pasa bien, Carlos! ¡Pasa bien! ¡Es la misma! ¡La misma! ¡El mismo pase, Carlos! ¡El mismo pase! Postula bien, Carlos, y pasa bien esa rodilla. ¡Canca! ¡No dejes que te guardes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Mete, mete! ¡Mete presión! ¡Mete presión! Y ese brazo lo tiene cruzado Descruza Ahí Controla la cabeza Controla la cabeza Ahora pasa la barra Postura Carlos Pensiona por la pierna Descruza Pasa, pasa Postura Carlos Hay que pasar la barra Carlos Una mano con toda la cabeza La otra chanca pierna Una con toda la cabeza La otra chanca pierna Chanca, chanca Chanca bien Dispasa Está para pasar Carlos Chanca bien Chanca bien esa pierna Chanca la pierna Chanca, Carlos, chanca Sigue, Carlos, chanca Pasa la pierna Pasa la pierna Pasa la otra pierna No vas a poder hacer más Si no salgas No pasa de esa guardia, Carlos Pasa la Chanca la pierna Cuidado con la palanca Chanca la pierna Carlos, chanca la pierna Con esas manos Y ahora Ahora Controla la cabeza Ahí Controla la cabeza Chanca la pierna Y controla la cabeza Ya, pasa Controla la cabeza Chanca, Carlos No vas a pasar así Te estás desgastando Pone esa mano en la rodilla Pone esa mano en la rodilla Y chancalo Pasa Mente presión con la rodilla Mente presión con la rodilla Pasa, pasa Chanca la rodilla, Carlos Chanca la rodilla Vas a seguir en la misma Chanca la rodilla Que van a cerrar el triángulo Carlos Chaca la rodilla Chaca la rodilla Chaca la rodilla Chaca la rodilla Chanca, chanca, Carlos Pasa Está perdiendo, Carlos Está perdiendo Abre ya Chaca la pierna Pasa 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 Chanca, pasa Controla la cabeza Una vez que chancate la pierna Tiene que controlar la cabeza Vamos ya Abre guardia Abre guardia Manténlo pegado A la espalda Abre guardia Ya Chanca Ahí la pierna Ligión Carlos Está perdiendo Pasa, pasa 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 Todo Pasa Todo Pasa Todo Pasa Todo Pasa Pasa Todo Pasa López Tiego Mendoza Gracias.